El señor Claudio Vicuña, árbitro chileno, se va acercando hacia la línea media y estos relojes en mano va a comenzar, va a comenzar Telefútbol. Es difícil hacer retirar a los intrusos de siempre. Es posible que esta sea la última corrida del señor Vicuña, hombre que no se destaca precisamente por su abundante cabellera. Spencer, piloto de Peñarol, Rocha, Néstor González, Roberto Matosa, Frena Rocha, Zarnari, Solari, Díaz, Caetano, Caín Solari, El pardo abadí, Zarnari no se encuentra con Grifo, que allí no quiere problemas, Néstor González adelantado, como pocas veces, Díaz que no la encuentra, Luis Cubilla, lateral derecho. River tiene solamente tres hombres en la ofensión, debe retrasar para apuntar a Solari. Armindo nega, rebotó en Díaz, saca Caetano. La pide, la grita joya. Hombre peligroso. Abadí, que abunda en su juego por el centro. Va a tirar Cortés y Carrizo sale seguro sobre Spencer. Crispo, Armindo nega. El lateral en campo de Peñarol, Viejte. Por más que el Forlán se empeña, el pelotazo de Lescano va a la peral. Crispo. Armindo nega. Su devolución. Armindo. La pide Sarnari. El indio Solari. A Luis Cubilla. Otra vez para Solari. Frente a Díaz. Retrasa a Humasla Sainz, es difícil entrar por allí. Armindo nega. A Zurkiewicz. Con gran seguridad. Julio Ricardo, primeros minutos en que River se proyecta más ofensivamente. Peñarol está jugando con tres hombres en la ofensiva. En tanto que River no. Acompaña más en plenitud. Arranque de Cortés. La pedía Rocha casi la pierde. Díaz. A Cortés. Se hace lento el primer movimiento de Peñarol. Caetano. Spencer. Rocha. A joya. Hay jugada peligrosa. De Viejte en detrimento de Spencer. Tres minutos del primer tiempo, River y Peñarol, cero a cero. Díaz. Cabezado de Ípera Colón con el palo. Se salvó en una jugada de absoluta lentitud. En la jugada y en los reflejos de Amadeo Carrizos. Efectivamente, Julio Ricardo Amadeo la vio picar y no atinó a reaccionar inmediatamente. Bueno, ahí está Joya. Su pierna derecha para Díaz. Completamente adelantado Peñarol. La quiso reventar con la zurda. Muy debiado. Ahí está Grispo entregándosela a Amadeo Carrizos. Más, que todavía no ha podido entrar en juego. Y cuando lo hizo ya estaba fuera la pelota. El pardo abadí para Peñarol. Más. Se fue hacia el suelo y provocó el lateral favorable a River. Leite. Hombre que juega distinto al último partido del Monumental. Corre Forlán. Movimientos forzados para el hombre de Peñarol. González. Solari. Se escapa. Demasiado larga. Lescano. Otra vez Solari con su cabeza. González. Otra vez en la insistencia del pelotazo a Spencer. Matosa a Carrizos. Viete. Roberto Matosa. Danilo Negra. Solari. Lescano. Que saca con fuerza. Rebote para Cubillas. Va entrando el puntero. A la cabeza de Daniel. A la cabeza de Daniel. Forlán Lescano. Peñarol. 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 Luis Cubilla cerca de él, arranca y al lateral, vuelve por el medio, a Daniel Anega, cabezazo, la busca de Armindo, demasiado cerca de Mazurquiente, a la vida apareció por el medio, la quitó Solari, gran partido, Sarnari, a más, a Grifo, centro, Caetano apenas la alcanzó a cabecear, con el techo, le indica el Leimann, hemos tratado de cumplirlo con el... ahí, infracción que va favoreciendo a River Plate, Azurkiewicz que contiene, ahí, Luis Cubilla, muy descuidado en su arranque, Armindo Anega, le quitó Joyo y el árbitro chileno entiende equivocado, mucha gente de River, en área de Peñarol, se coloca a los dos amigas, Sarnari y más, la búsqueda de Sarnari, sacó a Entromás, le escano de cabeza, Orlando, como de costumbre, Spencer, solo, tiene poca gente de sus compañeros para comunicarse, el retraso era para Abadí, ahí está Rocha, otra vez Abadí, a pesar de la pierna de Sarnari y Solari la colocó, Daniel Onega que entrega a su hermano, evolución a Solari, y vuelto a que paga la subida, vale el escano, lo cerró, y el juez de Villa levanta su bandera, entiende correcto a la penal, y el juez de Villa levanta su bandera, y el juez de Villa levanta su bandera, se entiende correcto a la penal, Riverplay predomina en el ataque, se va a Joyas, aprovechaba que Sarnari estaba adelantado, Rocha que entrega a Cortés, y vuelve a Joyas, frente a Márquez, ahora ahí, Rocha, se va armando por el sector Peñarol, se retrasa más, y entrega a Matosas, ahí está Armindo Onega con claro, Luis Cubillas que le vuelve a más, la pide Onega, cambio a Sarnari, haciendo un claro transporte Riverplay, salió Caetano, ahí está Cortés, la pide Rocha, se va armando Peñarol, Oya, a Spenser que está Osa, fuera de juego, lo indica el lineman, y lo sanció el árbitro, indudablemente Peñarol, sigue manteniendo las características, del partido que jugara en Buenos Aires, Spencer y Joyas asoman por su velocidad, como los hombres más peligrosos, para esa defensa de Riverplay, como en Buenos Aires, el correr de los minutos favorece a los uruguayos, ahí está Armindo Onega, grave jugada, la mejor del partido, Solari, cortó muy bien el zaguero Díaz, cortes, la pide Rocha, la entrega a Bari, muy retrasado el puntero derecho, el de Peñarol, Salió con mucha fuerza, el jugador Bieliter, Abadí, Díaz, cortes que entrega a Abadí, Díaz que no va a alcanzar, se la quitó Lea, peligroso contra él, se la quitó Lea, la entregó muy mal a Cubilla, se la quitó Leajano, entrega a Díaz, cortes muy solo ahora, se vuela la opción presentada a Riverplay, Néstor González, joya por la derecha, revoluciona González, ahí está Bari Mario Grande, Tarnari entrega a Márquez, lo marca Forlán con fuerza y con Fáu, 12 minutos del primer tiempo, Peñarol y River, 0 a 0, Luis Cubillas, que está jugando por la izquierda, entregó a Grispo, cambia para Hermindo Negra, Tarnari, lo frenó Abadí, Cortés, pelotazo, buscándolo a Joya, otra vez Abadí, está cortando las comunicaciones de Ríos, y ahí tenés, Carmindo Negra, trata de darle movilidad a su juez, Oscar Más por la derecha, ante Caetano, buena aplicación de la ley de la ventaja, el alevo Solari, lápida cubrida, y ahí sí, jugada peligrosa de González, el superfície, no se dio cuenta la gente de River, y creyó que el juez había cobrado Fáu, pero con buen criterio, aplicó la ley de ventaja, el señor Vicuña, se coloca Hermindo Negra, como para tirar, entregó a Solari, cortó Caetano, se adelanta Matosa, domina River la situación, grifo por la izquierda, entrega a Daniel Negra, va a tirar, Caetano despeja, Caetano casi no llega, Hermindo Negra, lindo cabezazo, el tronazo, remate de River, y lo pobre atacado de Mazzucchiari, impecable remate, el tercer izquierdo marca, aparece por la derecha, y lo pago reflejo de Mazzucchiari. River más armado, Julio Ricardo, y más en proyección ofensiva, sigue predominando una táctica defensiva, en Peñarol, donde se sigue insistiendo, con Lezcano de Líbero, y tres hombres solos adelante. Más, va el Trabonella, faltó Caetano, y por las dudas, Mazzucchiari, mandó al córner. Bueno, se está poniendo, tenso el partido ahora, River play, aumentó sus fuerzas ofensivas. Primer cuarto de hora, River y Peñarol, cero a cero. Oscar Más, también desde la derecha. Y el cerrado, tanto que se va por la línea de fondo. Vamos a hacer una aclaración, que este es un partido filmado, distinto, por supuesto, a la televisación directa, que hicimos en oportunidad, el match con Buenos Aires. Ahí está Mario Brando, River play en medio campo. Carnary. Solary. Buenas posturas para más, faltan dos puntadas, se lleva bien, él mira los hombres, revolución para Solary, va hacia el alto, y pasó muy cerca, del cuadro de Peñarol. Es pensar que lo buscaba a Rocha, borrada coincidencia, Rocha era el hombre de Peñarol, más adelantado. Hermindo Onega, que devuelve a Carnary. La pide Cubillas, lo marca el paraguayo Latino, sigue el juego. Bueno, va adquiriendo fortaleza, la acción de Caetano, frente a Solary. Ahí obra la Rocha. Escapa Forlán por la derecha, pretiene la opción de la izquierda. Cortés. Es pensar, el ecuatoriano a Avalid. Ahora sí, Forlán. Es pensar, arrocha, de primera intención, notable disparo de su derecha. Es pensar, arrocha, tira, se agazapa Carrizo, correcto. Carnary, a Grispo. Daniel Onega, que entró poco en juego. Otra vez al marcador de punta. Cortó González, a recibe Sarnary, a Cubillas por la izquierda, más también por allí. Quita Forlán. Fuerza en la jugada de González, en perjuicio de más. Ahí vao. Carnary, cambió a la derecha. Estaba solamente Sainz. Caetano. Matosas, y el árbitro entiende que Spencer empujó al uruguayo. Uruguayo que juega en River Plate, claro está. Sainz, su pierna derecha y el clásico centro. Cabezo Lescano. Avalid ahora. Rocha en la continuación. Spencer y jugada que ustedes ya vieron en Buenos Aires. Matosas anticipó bien ahora. A Grispo. Solari, Matosas, Sarnary. Bien bajada, a la de Lonega. Actúa bien River por momentos. Aparece Grispo, quitó Forlán. Está solo Spencer en la punta derecha. Se adelanta Rocha. Frente a Matosas. Bien eliminado. A Avalid. Este lo buscaba a Rocha que no entiende y pica tarde. en la punta derecha. Caetano. Cortés. Hermindo Negra. Colocó ajustadamente su pierna a Díaz. Nelson Díaz que lo marca Hermindo Negra por ese sector. Ahí está Caetano. Dejó a sus espaldas a Hermindo Negra que proyecta el número 6 de Peñarol. Va entrando a Balí por hacer peligroso. Salió Carrizo. Matosas. Arranque de River Plate. Daniel Negra. González que no alcanzó. Solari que estaba cerca de la jugada. La pide Daniel. Lo eliminó a Néstor González. Abaza otra vez Daniel Negra. Quedó corto en el paso y quita al escano. Sarnari que está jugando bien ahora. A Luis Cubilla para el centro. Solamente está más. Sacó el escano. Entra Grifo. Levanta el centro. Va a aparecer Caetano. Entrega Joya. El partido señores no se detiene. No hay muchos laterales. Abadí que devuelve otra vez a Joya. Es peligroso el peruano. Le hizo Fao más de atrás sin duda. Protesta el hombre argentino pero el señor Claudio Vicuña sanciona correctamente. 21 minutos del primer tiempo. 0 a 0. González. Le va a buscar a Spencer que entra completamente solo. Se quedó parada la defensa de River entendiendo que había Opsay. El juez de línea no levantó la bandera. Esto puede ser peligroso. Jugar al Opsay pero siempre ateniéndose a las indicaciones del árbitro no a su propio pálpito. Pudo haber sido gol señores. Realmente inclusive si hubiera calzado bien la pelota ese era gol. Danilo nega que no llega. Néstor González que lo está marcando bien. Grifo frente Abadí entrega otra vez a González lo van a buscar a Joya Sainz de cabeza lo exige Amadeo Carrizo. Ahí está Sarnari capitán de River Plate la pide Hermindo Onega se encontraron bien los dos ahora. La vuelve a Pedrisa Sarnari cubilla la grita se va al uruguayo se roca etano y de casualidad mordiendo pero se la llevó corte arrocha evoluciona corte muy lento el juego de Peñarol ahora Abadí que avanza por el medio cortó muy bien Roberto Matosas que va adquiriendo gran seguridad en su saga Rocha buen jugador será lleva a Rocha buena maniobra la pide cortes Sarnari comete fao la movilizaron rápido ahí entra Abadí centraliza el juego Peñarol arrocha rebotó el Sainz es potente el remate del hombre de Peñarol va a ser el saque lateral pero el árbitro exactamente a pesar de estar caído un hombre de Peñarol le indica que lo haga la saca Caetano y sigue caído el jugador Díaz el árbitro no le lleva el apunte sigue el juego ya se levantó Díaz Néstor González Cubillas que intentó tímidamente sacársela Abadí va a rematar muy desviado esquema defensivo que todavía sigue siendo que predomina mucho más en el tipo de juego de Peñarol Peñarol sigue con su líbero sigue con su línea de cuatro saqueros y bastante tímidamente se manda adelante River con mucho más criterio ofensivo con mucha más intención ofensiva no alcanzaba más era una pelota demasiado larga para Mazurkevich está Opsay ahora sí joya ahora jugaron con tranquilidad al Opsay los hombres de River Plate muy bien indicado por Matosas el propio Matosas Zappo es el encargado de tasear el traslado Tarnari frente a Rocha ganó el hombre de River pero tres eran demasiado González Grispo a más buen taco no había nadie Lescano Saca Biotes que cubría el adelantamiento de Grispo otra vez y el segundo lateral consecutivo se entendieron los dos morenos Aramatosas con prestancia de crack Solari chocaba con Cortés y del choque había sido fraude mordiendo en toda la cancha Solari Matosas entrega a Armindo Onega aparece por la derecha tratando de quitarse su marca de encima es de Solari otra vez Armindo Onega frente a él Caetano lo intenta eludir muy corta esa pelota surge Cortés perseguido por Solari se la quitó el indio lo toma de la camiseta clara evidencia se ha impado bueno fue graciosa la acción de Solari sin duda Onega ahí va a recibir tiro más de primera intención y la pelota pasa rozando el palo izquierdo de Mazurkevi cada vez que la pelota llega más y este está en posición de disparo libre la verdad que hizo sobra entre el arco de Peñarol ha sido el hombre más importante de River Plate en lo que se refiere a la visión del arco Joya frente a Sainz desde el suelo entrega Cortés eso es no entregarse eso es fútbol moderno otra vez para Joya van corriendo él y Matosas ese es Spencer quitó muy bien Matosas grande jugada otra vez a Matosas tocó su pierna Joya no salió interviene Solari se retrasa Onega la recibe Rocha se anticipa y se adelanta Forlán frente a Grispo retrasa Forlán buscándolo a Badí jugando como zaguero de Peñarol ahí está González quita Sainz la recibe Cubillas Caetano lo encimó y lo anticipó bien la pira Badí la hace un poco larga entrega Cortés va a tirar sobre el arco y Amadeo Carrizo impide un córner ya que había rebotado en Sarnari para Nelson Díaz Cortés le salió mal la jugada de Toque Matosas a Hermindo Onega Sainz lo buscan a Luis Cubillas encontrado está frente a Díaz buen toque para Solari Caetano se tira gol de River Play Daniel Onega a los 28 minutos del primer tiempo River Play 1 Peñarol de Montevideo 0 y perfecta jugada en colaboración de River la proyección y el desborde por el lado derecho y la búsqueda del centro para atrás encontró un ejecutor perfecto Daniel Onega que conectó concluyentemente primer gol de River Play señores 1 a 0 el partido y ya se escucha en el estadio nacional de Santiago de Chile al grupo de argentinos pequeños reducidos por cierto alentando a River Play Roberto Matosas que va gigantando su figura de defensor otra vez gran jugador uruguayo sin duda conceptos que va ratificando partido a partido Grifo la perrío ahí está González se retrasa se retrasa Onega Hermindo Onega peleando en su defensa se va colocando más perfide retrasar el juego a cubillas tiene mucho campo y panorama para maniobrar la pide Hermindo avanzar Hermindo Onega avanzar nadie salió bien González lo busca Spencer rebotó en Solari ahí está Roberto Matosas entrega Sainz y River jugando mejor ahora Solari con la pelota retrasa otra vez a Matosas la pide Sainz lo busca cubillas va luchando con Caetano lateral hay lateral señores cuando estamos en 31 minutos del primer tiempo River Plate uno Peñarol cero a Nieuble del ecuatoriano retrasa González de primera Nelson Díaz lo busca Joya en la punta derecha está frente a Daniel Omega luchó y se la quitó a Daniel a más Hermindo Omega el toque era para su hermano y con Escano entrega con jueces y a Díaz Cortés se retrasa mucho Cortés para armar para armar a Frisco se frena otra vez lo va buscando a Rocha sacó Grisco el receptor es Hermín Donilga muy solo pasó una pelota apresuradamente cuando se nos ocurre que tenía mucho terreno para caminar Sarrari y Fau jugada peligrosa entiende el señor Vicuña del hombre de River Play a Baví a Cortés ahí se va a cometer ahí se va a ejecutar el tiro había cobrado un técnico de Armindo Omega realmente Nelson Díaz y Peñarol que se adelanta ahora correctísima actuación del árbitro y los jueces de línea hasta ahora créanme que espectáculo aparte con Renato Cesarini caminando la cancha bueno más que Solari ahí se escapa toda marcha cubrida y otra vez una demostración de lo que significa el desgorde por las puntas de cubrida buscando el centro atrás más de nuevo Verdugo ahí se escapaba a Baví y cerró a tiempo bien jugando bien River con claridad y panorama ofensiva la recibe a Baví otra vez lo busca Spencer cabecío Spencer retorno Cortés a tiempo Armindo Omega cerró ahí está Baví y de esos días que levanta su pierna cometiendo violentos a Juego detenido a los 33 minutos 30 segundos del primer tiempo River Plate 1 Peñarón 0 el gol de River Daniel Omega y un gol Julio Ricardo que lo tenemos que justificar plenamente en estos primeros minutos que se llevan de juego en esta primera media hora vamos a decir así River Plate está conformado como más equipo Armindo Omega de alguna manera en su media puntada está pesando en esa media cancha y pesando en función ofensiva muy bien aquilatada por lo que significan de punta de lanzas un señor cubilla que está desbordando muy bien a su marcador y donde termina rematándose como último hombre pero como último agresor vamos a decir a más quien está probando y ensayando puntería que no se le dio pero la está probando bien se reincorpora el número 8 de River Plate que es Solaris y el partido con la ejecución de ese FAO va a reiniciar y ahora se va a retirar el último colaborador de River de los muchos que entraron al campo Amarillo Carrillo no hay nadie de espalda la recibe Rocha a Cortés a Mario Brando Cortés lo busca Abadí cabeceo Viete ahí está Joya cerca de SAI lo va a desbordar lo desbordó entra el ecuatoriano Spencer ahí tira Joya de primera intención hasta Samadio Carrillo hubo lentitud en los desplazamientos defensivos de River inclusive Joya lo superó lo desbordó fácilmente pero esta indudablemente fue el gol más cerca que tuvo Peñalol lo va buscando Peñalol se va con todo entra Joya tira de primera intención muy deviado 1 a 0 gana River y el partido comienza a transitar por ciertos síntomas de violencia Armindo Onega a Sarnari Viete Crispo Daniel Onega ahí está Sarnari claro es el arranque de River y el partido Armindo Onega en la punta izquierda ahí está Sarnari más Luis Cubilla otra vez a Sarnari media vuelta que no sale el Mazurkevich que domina con comodidad Borland camina muchos metros en soledad nadie lo marca ahí está Spencer peligroso contra golfe de Peñalol va contra Matos a Bucé Perú va tiene el centro cerrado Paco Carrizo gran intervención de Amadeo esa cortada del centro era la que demuestra que sabe jugar de arquero Armindo Onega Oscar Mas Luis Cubilla Onega Onega es Cermindo lo va buscando Daniel después de Onega enganchó pie sobre el alto y se levanta apenas sobre la misma vista de Mazurkevich la media cancha en medio campo de River está siendo muy bien transitado muy bien jugada por los hombres de River allí es donde se encuentran todos los ataques y donde River está demostrando superioridad de fútbol bien sabía en el fútbol cabecío Spencer salvo Sainz puso fuerte su pierna y el moreno frente a Sarnari Sainz Caetano corte de la nieva oriental solar y quita ahí está Caetano empujó joya si señor 38 minutos del primer tiempo gana River por 1 a 0 Matosas Solari lateral porque no alcanzó salió con fuerza Cortés a buscarlo Caetano sacó Sainz cabecío Cubilla la recibe el ronco Onega Paure González lo hace Solari Crispo que entrega a más cambio a Solari la vuelve a recibir el número 8 se va proyectando encuentra el callejón lo cerró muy bien Cortés saca Sainz que se ha ajustado a la marca de joya Olega Sarnari a Grispo han sido realmente desacertados los intentos de encontrarse con Grispo Forlán lo busca Abadí marcado por Grispo saque lateral y el árbitro lo señala a instancias de Leiman muy pocas veces ocupada aquella franja derecha en Peñarol Abadí se está proyectando más sobre el centro y descuidando completamente su lateral Forlán no estaba más allí para hacer la recepción de Onega Lescano el líbero de Peñarol a veces Spencer que va muy bien arriba Rocha va entrando Forlán abandonó su lugar estaba frente a Dalí Onega que fue el de River que sacó bueno es la hora de proyectarse de Peñarol pero Forlán no tiene habilidad para eso 41 minutos del primer tiempo River uno Peñarol cero ahí está va bien cabeceo Rocha abandona Carrizo su marco ahí está Caetano frente a Solari se la sacó el hombre de River Plate gran jugada mucha habilidad va a estar con un estiro Solari gol gol de River Plate impecable jugada impecablemente terminada por Solari a los 42 minutos River Plate Peñarol cero y gran jugada de Solari porque esto es mérito total y exclusivo del hombre de River del 8 de River la inició él y la terminó él con gran visión con gran panorama la clavó resultado de 2 a 0 está por terminar el primer tiempo pero todavía faltan minutos el fútbol termina en el minuto 90 vale Peñarol corte González prega allí por la derecha a Spencer otra vez a González ahí se escapa a recibir la joya la tira va a cabecar Spencer la pelota del travesaño y una de 20 se salvó magnífica a la jugada de Spencer partido de emoción de vibración Peñarol nos entrega ahí sacó Grifo va a recibir Lescano hombre de escasos recursos Caetano así la recibió la deja pasar Matosas y la pelota es de Carriza va demorando Amadeo recién ahora de vuelo Caetano Caetano y nos preparamos a dos cambios va a entrar la liana en River Plate y hay un cambio en Peñarol de Montevideo hay un lateral Renato Cesarini que está indicando a Vicuña efectivamente entra la liana y en Peñarol entró Tabaré González en reemplazo del jugador Díaz entró con fuerza ahora el Moreno vamos a ir observando cuál es el dispositivo entonces de River Plate entrega Grifo y aparentemente es Solari el hombre que está sobre la marca de joyas ahí está Roberto Mator la pide Armindo Negra la recibió Caetano a Cortés da rocha va a tirar sobre el arco violento pero desviado repetimos los dos cambios la liana entró en River Plate y salió Saiz mientras que en Peñarol salió Díaz reemplazado por Tabaré González sobre la hora 44 minutos del primer tiempo River Plate 2 Peñarol 0 Rocha lo frena Grifo pero Leiman levanta la bandera y el lateral favorece a Peñarol la va a recibir González a Cortés avanza el número 8 va a tirar rebotó en el cuerpo de Abadir y ahí tiro de arco y una acotación una acotación que nos gusta nos gusta en este sentido criterio ofensivo de River Plate observen ustedes que ha habido un cambio y sin embargo el cambio es un delantero en este momento en River están jugando 7 delanteros la pelota la va a recibir más contragolpe de River Plate lo levantó González cayó aparatosamente más y el señor Vicuña le llama la atención al hombre de Peñarol a partir de este momento descuento gana River por 2 a 0 se coloca Hermindo Onega frente al balón va a tirar Onega levanta buscándolo a la liana ahí está Grifo saca el escano González Rocha muy lento su desplazamiento Peñarol González que aparece por la derecha lo percibe Daniel realmente era la liana el hombre que perseguía Hermindo Onega que quitó robó esa pelota a Zarnari ahí está la liana el hombre más fresco de River Plate estamos ya en tiempo de descuento González lo busca Abadí Grifo poquito de cabeza ahí está Zarnari entrega a Biotes cambió a Biotes la recibe más Caetano hombre de discutidas posibilidades ahí está Solari que juega en lugar de Sainz cambió muy mal Hermindo Onega recibe en la punta izquierda Grifo entrega a Biotes rebota en Rocha otra vez Biotes y otra vez pegándole mal y suena el silbato del señor Vicuña y ha finalizado aquí el primer tiempo final de la Copa de América River Plate 2 Peñarol 0 los goles de River Daniel Onega y Solari y ya prácticamente y a muy pocos instantes de la iniciación del partido los hombres empezando y movió River y comienza este segundo tiempo que River gana insistimos por 2 a 0 en la final de la Copa Libertadores de América lo que lo va a dar chance en caso de ganar de enfrentar al Real de Madrid por la final de la Copa del Mundo ahí está Hermindo Onega colocado en la búsqueda además va entrando el puntero levanta sobre Forrán sacó bien infracción señala el señor Vicuña árbitro chileno que dirige el partido Mazurkevi sacó bien Forrán le encuentra a Daniel Onega este lo busca a Maz entra el puntero la pide Cubillas en la otra punta la pelota va hacia él lucha con Caetano Sateral que favorece a Peñarol 2 a 0 gana River Plate la infracción la había marcado el lineman pero el juez entendió que había Faude Caetano y en centro de Cubillas va a saltar la diana ahí entra más se la vio a Hermindo Onega este es a Rari va a tirar rebotó en dos lados otra vez a Rari la va a recibir Daniel da a la diana una media vuelta tiró sacó el escano ahí está Solari se la entrega Luis Cubillas Daniel Onega y ahí está Rocha para Peñarol y sepa Solari a Onega devuelve a Hermindo Onega Cubillas Solari la pierde se agita la bandera después de línea y faú que favorece a River Plate fueron unos minutos donde la violencia realmente imperó González le dio un trompis a la diana y el público ha reprobado en forma de decidido esta actuación después Cubillas sacó Lezcano ahí está Forlán se anticipa Gresto Forlán que vuelve a colocar ahí está Farnari se va a ir a Madrid se va a Farnari queda corto su carrera Forlán va al centro sacó González Rocha avanza el número 10 de Peñarol queda Abadí para atacar lo juega bien Grispo ganando siempre en anticipo la gente de arriba jugando hasta con cierta comodidad estos primeros minutos del segundo tiempo aquí es Julio Ricardo Rocha hombre hábil sin duda ninguna pero en último término congela el juego ahí aparece justamente Rocha frente a Grispo tiró el centro no la agarró ninguna dos tiros Joya ataja bien Carrizo se retrasaba Cortés la entrega es Forlán entra está bien habilitado Spencer notable intervención de Amadeo Carrizo salió a tiempo lo frenó justo a veces criterio de juego fue un libero más jugó de arquero pero de arquero jugando no atajando aparece Joya por la izquierda la hizo demasiado larga tiro de arco para River Plain que le gana a Peñarol dos a cero Danilo Negra pelotazo buscándolo a más se apura se desespera el puntero pero hay lateral tarde realmente gris en Santiago de Chile el sol se escondió en las primeras horas de esta mañana que no ha vuelto a aparecer hasta esta hora ya de la tarde nublado completo y ahí está que no atinó a darle dirección correcta a esa pelota Caetano la recibió a Cortés González lo buscaban a Abadir Grispo entrega a Oscar Marse a Ferrare se va con tanta velocidad más que casi la engancha otra vez Forlán González Abadir retrasó el juego en la búsqueda de Forlán González Caballé González Caetano que intenta proyectarse lo buscaba Abadir Daniel Ovega retrasa hacia el jugador Más rápido gritaba la gente cuando la pelota estaba al poder de Peñaroli es verdad hay mucho lateral apareció Caetano lo buscaban a joya sacó a Solari Armindo Ovega gran jugada se fue gran velocidad ya está en la punta izquierda Armindo Barnari Daniel Ovega Armindo Otra vez a Daniel Ovega tirado subió el evento impecable jugada recio pelotoso va a quedar con el Mazurquén buenas paredes el diálogo Sarnal y Daniel Ovega tuvo éxito Forlán ya ha ido Rocha la veció la paraviente bien en el Twitter pero nervioso para buscar apoyo Forlán que entregó a González revolución hay entrando Spencer sacó a tiempo Solari ahí está Rocha lo enganchó bien este realmente se está oscureciendo demasiado esta tarde ya Grispo sale con fuerza Cortés a marcar allí Armindo nega habilitación a Solari la vuelve a pedir Armindo se la quitó Joya arranque de Cortés Abadí que vuelve a buscarse por el centro lo persigue por allí Grispo el rebote lo toma Cortés la quitó Sarnari que está jugando gran partido a más que retrasa buscándolo a Carrizo entraba Spencer por las duras y no le gusta este juego de pase atrás al público chileno en otra ocasión en el primer tiempo cuando hubo un pase hacia Carrizo desde el medio del campo la gente chilló esta vez también avanza Armindo nega que se habrán observado siempre retrasado durante la segunda parte Cubillas y un arquero no es Caetano en el medio campo Armindo nega González avanza Forlanta Peñarol sigue sin puntero derecho Matosas chocó con joyas se la lleva Spencer cortó otra vez Matosas ahí está Solari Oscar más va a correr Lescano y ha de impedir que el fútbol salga de los límites en el campo la recibe Néstor González a Caetano Rocha que aparece por la izquierda a Caetano César notable intervención de Mario Carrizo el ataque de Peñarol se circunscribe a pelotas aéreas pero allí Carrizo es quien gana Daniel Orega en esta maniobra lo busca su hermano muy retrasado este entrega a Solari camina Solari ahora iba a buscarlo a Zarnari cortó Tabaré González Rocha la vuelve a recibir el número 10 de Peñarol hombre de fuerte tiro en la media distancia retrasa buscando la Abadí Arrocha quitó muy bien Grispo gran anticipo Hermindo Onega está muy solo más solamente la liana en campo de Peñarol Daniel Onega frente a Abadí entregó Armindo Lapida y Zarnari el cambio es Luis Cubillas se adelanta Solari quitó Tabaré González y se la lleva Cortés Rocha Caetano campo de Riverplay ahora Néstor González a Caetano en la punta estaba Joya a Spencer se anticipó muy bien Grispo ahí está Más colaborando con su defensa encontraron fuerte Forlán y Más Tabaré González más frente a Forlán a Tirarrocha fuerte Barrizo muy seguro con notable sentido de su ubicación 14 minutos de la segunda parte Riverplay le gana a Peñarol por 2 a 0 Daniel Onega frente a González fuerte pierna del Oriental el árbitro marca el lateral no, estaba claro que había cometido Fuego González Grispo Lezcano que saca ahí la lleva Cortés Rocha se va a la punta aparece Grispo entregó a Onega a Más salió con fuerza Cortés quedó en el medio Daniel con lindo toque a su hermano Armindo Sarnari Armindo nega y todo allí muy retrasado Joya se la lleva el peruano va buscando la punta cayó Joya la recibe Spencer se adelanta Cortés 30 de Sarnari va al centro de búsqueda de Joya cabeció y Carrizo muy tranquilo la paró con el pecho y se la entregó a él mismo bueno esto no le ha gustado a los jugadores de Peñarol se va Grispo a Más salió Forlán se la quitó la recibe Daniel Orega la pide su hermano Armindo diálogo fraternal entra en juego la liana frente a Tabaré González va a recibir Caetano la pelota sale muy poco del límite del campo partido intenso ahí está Abadí retrasa buscándolo a Rocha lo persigue más va al centro ahí va a entrar la joya y Solari que está cubriendo bien la presencia de Sainz Caetano para Peñarol sacó Grispo y con el correr de los minutos se ha ido asentando cada vez mejor en ese puesto va a salir Carrizo se le escapó y ahí sacó Zarnari más completa el despeje completa esa intención de sacar no de apoyar de la defensa de River Plate de cualquier manera Julio Ricardo no entiendo por qué Peñarol no se proyecta más ofensivamente buscando jugarse el todo por el todo cada vez que Peñarol avanza la gente de retaguardia no pasa tampoco la media cancha son cuatro delanteros cuatro hombres de avanzada pero aislados no lo acompañan y entonces los rebotes en la media cancha son de River la entregó muy mal Cubillas se adelanta Forlán sigue el cuatro muy lentamente lo busca Joya va a salir Carrizo y a dominar toda el área Solari se anticipó González sobre Daniel Onega ahí se va Cortés Pau del hombre de River Play 17 minutos del segundo tiempo River Play 2 Peñarol 0 y si seguimos así será necesaria la luz artificial Offside ustedes lo ven Spencer Grispo retrasa Vietes River trata de serenar el juego y de hacer correr los minutos River quiere enfríe del partido indudablemente pero quien no lo sabe calentar es Peñarol la liana saltó junto con Tabaré González sacó ahora Lezcano Joya en la punta izquierda quitó Solari Caetano frente a Luis Cubillas otra vez a Joya perseguido implacablemente por Solari habilitó bien sobre Cortés tira sobre el arco desde muy lejos y muy desviado es que la chance de Peñarol para abrir esa defensa de River es la media distancia pero en la media distancia no andan acertados sin duda ninguna muy lento lo eliminó a más frenó Daniel Onega desacertado al cabo Forlán esta tarde Armindo Onega que lo vuelve a buscar a más sale el escalo a buscar esa pelota nadie la toca y el lateral otra vez Forlán a perdió fue Italiana para completar desacierto y ahí Daniel Onega entregó a Armindo devolución para Daniel esto que entregó para Armindo no la entendió y está Abadí que avanza en su campo y por la izquierda y que no ha jugado del delantero ofensivo Abadí esta tarde González que lo busca a Spencer frente a Sarnari cortó Drespo buen anticipo y cruce correctísimo Mazurkiewicz no quiere perder tiempo y lo vuelve a Forlán Forlán cambia acá está le resulta así mucho más difícil a Teñarol tratar de adelantarse y debe adelantar totalmente su línea hay cinco hombres en su línea defensiva ahí está Rocha Abadí por la izquierda va al centro sacó Vietes Solari frente a Joya le va al juego de River Julio Ricardo si River quiere enfriar y Peñarol no apura pues así seguirán el canso lo cometió Daniel Onera en momentos en que la tarde va haciéndose noche ya va haciéndose difícil ver el detalle nacional y un gol después de la magnífica media vuelta impecable el gol de Peñarol de Montevideo cuando se cumplen 23 minutos de segundo tiempo River Peñarol de Montevideo uno pero nos vamos a reiterar Julio Ricardo que no fue en jugada no fue en juego la proyección vino de un tiro libre porque Peñarol no estaba jugando ofensivamente se coloca el partido dos a uno señores y ahora sí nos espera un final realmente tenso y anotemos que las tribunas ahora sí ya pobladas y el público señores se vuelca sobre el conjunto oriental otra vez lateral Luis Cubilla lo va encontrando Paulatina a este señores Luis Cubilla entrega a Daniel Orega a espada del hombro de River Plate Caetano que devuelve a Joya siempre peligroso él y Spenta ahí está Caetano Cortes apuntó a su juego Caetano lo busca Forlán ahí está Mar colocó fuerte su pierna y se la lleva el puntuero de River Plate otra gol por el equipo argentino la pide la Liana la saca de juego la entrega cerrada y devolución para la Liana queda corto quitó Cortes Spencer a Joya dale Matosa entrega a la Liana que está retrasado este da sobre Mapa González para Peñarol se agranda el conjunto de Guadal a Forlán busca otra vez a Spencer ahí está Solar y colocado Spencer la quitó entrega sobre Abadí retro fue Caetano devolución para Abadí hay muchos de Peñarol que la piden va a el centro muy desviado y la viento ahora sí de firme de la gente para Peñarol vamos a observar un dramático correr de minutos estamos en 25 del segundo tiempo y gana River por 2 a 1 y el señor Vicuña de muy buena arbitraza esta tarde lo sanciona la diana que no se pone a la distancia reglamentaria hay un cabezazo salió Carrizo y por las dudas Gristo sacó a Turner Turner para Peñarol apretando ahora Peñarol pero más que apretando empujando no con caridad de juego pero sí con empuje el temperamento de Peñarol coloca ahora a su sombre adelantado y va a salir Carrizo y notable intervención Amadeo Carrizo notable intervención volvió a levantar a Turner hay otra forma va a entrar Gonzalo y violento aviado ahora sí se ha ido a Martín realmente la gente que está en el estadio nacional de Santiago de Chile se adhiere a la simpatía de Peñarol y Carrizo el argentino más silbado como ustedes recordarán y es por la jugada cuando la paró con el techo y se la entregó a su propia mano ahí está Carnari Erna Fuerte de Gonzalo a ver si a Rocha a esto de Spencer otra vez para Rocha tocó con la joya de primera vez a Marri 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 como esta pedaza que estaba afuera y mandó a fondo a Beret de Cerrito Marri Marri Peñarol 2, cuando se cumplen 28 minutos de la segunda parte. Y se da vuelta un partido al serribe de Anesto, ganador, y ahora se da vuelta completamente. La vuelta para armar, y el equipo de Peñarol jugando como en el centenario, con el público a su favor. Rocha frente a Grifo, y todo el hombre de River Plate, entrega a Daniel Onega, lleva a Daniel, entrega a Armindo, lentamente a Armindo Onega, no persigue Joya, no busca a la viana, sacó a la escala. Otra vez en empate, resultado que favorece ampliamente a Peñarol. La angustia ahora de relojes para River. En caso de mantenerse este score de empate, habrá que estudiar un tiempo suplementario de 30 minutos. Y seguramente deberá ser con luz artificial, porque es muy poco lo que se ve ya en el Estadio Nacional de Chile. Armindo Onega frente a González. Ahí está Luis Cubilla. Va a recibir Solari. Entrega a Armindo Onega. Evolución a Solari. Al centro solamente entraba a Daniel Onega, afuera. Se ha quedado River Plate, que había jugado por momentos muy bien durante el primer tiempo. Dos a dos el partido. El público requiere la presencia de la luz, porque se hace muy difícil ver ya en el Estadio Nacional. Está outside el jugador Joya. Así lo entiende Leinman, y esta vez el señor Vicuña le presta atención. 34 minutos del segundo tiempo. River y Peñarol, dos a dos. Ahí está Arbindo Onega. ¡Ona Onega! Lo cubrió González y quitó. Es Rocha el que recibe. Ahí está Baní. Se va el parro Baní. Está seguido por Cubilla. A pesar de ello, se la lleva el oriental. Entregó sobre Joya. Lentamente Joya dominando esa pelota. Retrasa a Barí. La piden Rocha y Spencer en el área argentina. ¡Avecía Rocha! ¡Vámona Spencer! ¡Atapó Carrico! La perdió Amadeo Carrizo. La perdió Amadeo Carrizo, como ustedes observaron, frente a la presencia de Spencer. La infranquilidad ganó otra vez a Amadeo Carrizo. Y es Cubilla por la punta derecha. Al centro, Carriciola. ¡Vámona! ¡Avecía Rocha! ¡Impecable derechazo! ¡Vámona! Cerca del travesaño. Realmente, así como Peñarol perdió un gol hecho cuando Amadeo Carrizo pierde la pelota, este avance de River prácticamente fue otro gol hecho. La va buscando Roberto Matos. Y entrega Amadeo Carrizo. ¡Escuchen! ¡Vámona! Grispo marcándolo. Grispo marcándolo. Rocha va a entregar a Forlán. Y el público, al igual que nosotros, ya estamos buscando la ayuda de la luz artificial. Roberto Matos. Entrega Hermindo Negra. Ahí está Sarnari. Frente a Badín. La pidió Solari. Que está jugando de defensa en lugar de Sainz. El rebote lo va a tomar Cortés. Avanza Cortés para Peñarol. Ahí está Rocha. Forlán. Sigue Forlán. Va entrando Spencer. Carrizo que no abandona el arco. Pelota de él. Es un partido aparte. El del público y Amadeo Carrizo. Barmindo Negra por la derecha. A Cubilla. Frente a Caetano. Lo va eliminando. A Badín. ¡Fau! Muy ceñida la marca del lateral aquel sobre Cubilla. 37 minutos del segundo tiempo. River y Peñarol 2 a 2. De persistir este score, habrá que jugar tiempo suplementario. Va a entrar Lariana. Sacó Lejano. Ahí está Grifo frente a Forlán. La entregó mal. Ahí está más. Tiró. Vega. No alcanza a hacerlo con fuerza. Forlán. Lo está marcando a Joya. El jugador de Eitel. Notable intervención del peruano. Sigue Joya maniobrando. Frente a Zarnari. A Cortés. González. La zona de Eitel. Va a salir Lezcano. Y el público, bueno, tiene la luz como protagonista ya. Ya la silbatina que van escuchando es por las luces que no están prendidas. Se ve muy poco realmente. Forlán. A Badí. Y a Badí. La perdió frente a Onega. Le la lleva Onega. Pegó en la espalda de González. Que la vuelve a recibir. River Plate se ha desarmado con respecto a lo que habíamos visto antes. Ahí está Espenza. Frente a Matosas. La metió Fáumato. Así lo entiende el señor Vicuña. Ahora sí. Hasta el requerimiento real del público se encienden las luces. Magnífica iluminación del Estadio Nacional de Chile. Esto es muy posible que nos permita a ustedes mostrarles una imagen más clara. Ya que los minutos anteriores prácticamente se jugaron en la sombra. Rocha. Irá violento y desviado. Cuarenta minutos del segundo tiempo. River y Peñarol dos a dos. Y ha crecido Peñarol. Y ha poblado la media cancha. De cualquier forma más que elementos técnicos. Ha puesto una fuerza realmente ponderable. Apo para empatar este partido. Remontó un dos a cero. Corner entonces. A Badí. Hasta Trespensar. Cabezazo. Atajo Carrizo. Lescano. No alcanza a dominar Onega. Caetano. Especial que aparece en la punta. Frente a Solari. Pedallero Solari. A pesar del paulo. Cubilla con la pelota frente a Caetano. Muy encimado lo tienen allá. Cubilla. Nunca pudo desplazarse cómodo. En especial en el segundo tiempo. Oreja. Había entregar esa pelota a Cubilla. Y no pudo correr porque le cometieron fuego. Solari se adelanta y con él todo River Plate. Porque todo el equipo de River, a excepción de Carrizo, en campo le peñaron. A el centro. A búsqueda de la viana. Cabeció el hombre de los circunchos pero con fauna. En este lugar la viana se apoyó con el cuerpo de los circunchos. Se escapó a Polla. Completamente solo. ¡Tira! Increíblemente mal. Con todo el campo y todo el arco a su disposición. Peor hubiera sido muy difícil. El gol prácticamente ya estaba en Peñarol. Se le había servido cuando cayó Matosas. Un crafties. Cae Matosas y queda el hombre completamente solo. Gol perdido. Último minuto. Si de persistir este resultado, descuento. Es decir, tiempo suplementario. Hermindo Alegas. Va entregando a Farnari. La pide Cubilla. El cambio es de más. Sale Farnari. Que ha mejorado un poco en estos últimos minutos. Ahí la ganó Cubilla. Se la entregaron a más. Revolución a Vieter. Entrega a Solari. Faltan dos minutos y medio. Otra vez Solari. Va el centro. Y ahora va a saltar a Hermindo Alegas. La pelota que había subido, sacó a Lezcano. Lezcano salvó el gol cuando la pelota ya entraba. Tiro de arco. Y estamos, señores, prácticamente sobre el final de este partido. Dos a dos, Pellaro y River. Y al tiempo suplementario. Sacó Grifo. Ahí cabeceo más torta. Cortes. Entrenó muy mal. Lo sirve a la misma manera. La va a Daniel. La mira a Daniel. Apertura. No es Cubilla. Al centro. Al centro. Otra vez la diana y su codo. Minuto 44 del segundo tiempo. Y repetimoslo en el primer tiempo. El partido finaliza en el minuto 90 recién. Dos a dos. Se escapa Culla por la derecha. Es peligroso el avance. La adelantó demasiado y hay tiro de arco. Se le escapó. Y ahora es River quien fuerza las acciones porque quiere ganar. La desesperación de no querer el alargue. El señor Vicuña va mirando alrededor. Y esto está por terminar. Estamos a un instante del tiempo suplementario. Sacó de escano. 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 Navarro tiene aquí Danilo Vega. Favorece River Plate. Está por terminar el partido. Acó González, entregó a Cortés. Pau de Daniel Oleno. Los simpatizantes de Peñarol piden ahora. Quieren el alargue. Lescano. Campo de River Plate La va a buscar Roberto Matos Ahí está Rocha Armindo Lega La verdad es Solari La recibe Cubillas Otra vez Armindo Lega Se va sortiendo pedidosamente Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar Y la vuelve a hacer Muy bueno el surrazo de mí Termino Y estamos ya en el minuto 45 Va a terminar el partido La verdad es Rosales Lo busca Spencer Lo cierra en este instante 10 Solari retrasado La va a formar Le va a formar y por la derecha La recibe Cubillas Y termina el partido Señoras y señores Y nuevamente Nos espera una media hora Sensacional En esta media hora De alargue Se va a definir La Copa Libertadores de América De un partido Que River tenía Prácticamente ganado En cuanto a la conducción Y al dominio de juego Se deja de repente Tomar ese control Y acá está Acá está el segundo partido Por lámpara Pillarón Ciro a cero Porque este se ha reiniciado Escapa Spencer por la punta derecha No persigue esa rara Al centro El trabajo ya tiró Hizo un lujo con Taco Y Carrizo Mostró huele a reflejo Va a buscar A Tabaré González Lo busca a Cortés Saca a Grispo La liana de cabeza La entrega a Forlán Sacó a Escano Ahí está Vietes En su medio campo Lo busca A Luis Cubina La posición de River Y Peñarol En la misma Del segundo tiempo En el primer partido Sacó a Escano Y Fao No hay duda Se apoyó Sobre el cuerpo De Origa Les recordamos Que estos 30 minutos Se dividen en dos periodos De 15 cada uno Se coloca una barrera De muchos hombres 6 Y no alcanzamos a contar mal Real jugada de peligro Peñarol hace lento Su movimiento El empate lo favorece El empate es triunfo Para los uruguayos Ahí está Solari Entregando a Matosas Hermín Donega Se cierra González Que va al suelo Y está solo Allí para recibir El Morocho Joya Lo buscaba Arrocha Pero este ya tampoco Tiene la fuerza Del partido principal Ahí está Solari Roberto Matosas Para River Plate 0 a 0 En tiempo suplementario Hermín Donega La liana Tirado de primera intención No puede sorprender Al buen arquero Que es Mazurkiewicz La busca Matosas Todo River En el campo de Peñarol Cubilla frente a Caetano Ahí está Viejtes Entregando a Matosas La pide Solari La va a correr Y la hace de él Media vuelta frente a Arrocha Que manda al lateral Se anticipó Salió de su defensa Caetano Entregó a Cortés La va a recibir joya Lo tomó Vioite Cefao En el círculo central Pero Peñarol Volviendo a su esquema inicial Con dos hombres Solo adelantados Los dos morochos González Entrega a Cortés La apertura es Rocha Que aparece en la izquierda Al centro solamente Entra Spencer Y Carrizo seguro En esta jugada Entrega a Grispo La pide Daniel Orega Carnari Hermindo Luis Cubilla Por el centro Salió Mazurkiewicz Primero cinco minutos Del tiempo suplementario Cero a cero Se adelanta Cortés Estaba pidiendo cubillas Cuando prácticamente es noche Sigue el oriental Frente a Tabaré González Hubo caos Del hombre uruguayo Lo hace Cubilla Salió Mazurkiewicz Y acusa notable seguridad A pesar de la caída No se le escapó el fútbol De sus manos En todos los centros Que vinieron de la derecha Mazurkiewicz Siempre primero Ahí se va Grispo Armindo nega Aparece Solari Por la derecha Sin ahorro Alcanza Cubillas Matosas Va el centro Va el centro a Maz Mazagrispo ¿Cómo viene? Con el arco Y Mazurkiewicz Por las dudas Manda al córner Primer córner Del tiempo suplementario Se entiende Y River River ahora está cambiando Bien de frente Y River ahora está cambiando bien de frente Alternativamente Una vez derecha Otra vez izquierda Pero hay un hombre caído Julio Ricardo Exacto Exacto El árbitro No le presta atención Y va al córner Se caía Solari De cualquier forma La sacó para el arco De Mazurkiewicz Tiro de arco Está atendido Uno de los morenos Jugadores De Peñarol De Montevideo Es el ecuatoriano Spencer Que camina aparentemente Con alguna dificultad El tiempo es oro Para River Para ganarlo Para Peñarol Para perderlo Era el once El peruano Collar No tenía nada Ahí está Lezcano Cabeza barrocha Lo ubicaron Ahora sí Spencer Cortés desde atrás A Epao De Solari En perjuicio Del ecuatoriano Spencer Ocho minutos Del tiempo suplementario En este No hubo goles Y el resultado El partido fundamental Dos a dos Se escapaba Joya Puso empeño Fuerza Pero la línea Le marcó El fin de su carrera Primera puntada Primera puntada de River Armindo nega Lo cierra Forlana Venga más Tarnari Buen toque Se va Solari Otra vez para Onega Se tiró González Y quitó Todo River En el campo de Peñarol Grispo Entrega a Vietes Cambió buscándolo a Solari A tirar Solari Desde muy lejos Desde muy lejos Con fuerza Pero desviado 10 minutos Del primer periodo Del tiempo suplementario Y el resultado No ha variado Empate que favorece a Peñarol Y la gente de Peñarol Haciendo ahora Ostensiblemente Tiempo Lejano Pillaita que devuelve La liana Que no ha tenido Lucida actuación En el partido de hoy Armindo nega La liana Entregada a Daniel Nega Va a entrar más Más retrasa tanto Que se la entrega Joya González A Cortés Cortés muy lento Nadie sale a molestarlo A hacer la obstrucción A Joya Devuelve a Cortés La perrió La encuentra Darío Vega Luis Cubilla Avanza el puntero derecho O nega Más A Cubilla Le pegó muy mal Saca Forlán Retrasado Spencer Al Fau Fau que favorece A River Plate Que insistimos A excepción de Amadeo Carrizo El resto de los jugadores En campo de Peñarol Grispo que entrega a Solari Saca Joya Retrasado Ahí está Roberto Matosas Una media vuelta de Sarnari Avanzando Grispo Tira sobre el arco Sacó González Y ahí está Forlán Joya siempre por la derecha Ahora Arrocha Va corriendo Joya Hubo Fau El árbitro enciende Jugada peligrosa En perjuicio del peruano Corre Forlán Corre Forlán La recibe Centro Cabecio Joya Gol Gol De Peñarol Se escapó Forlán Por la derecha El centro Y la cabeza De otro morocho Fue Spencer Que pone 3 a 2 El partido Cuando estábamos En 13 minutos Del primer periodo Suplementario Gana Peñarol Cuando faltan 2 minutos Para que finalice El suplementario 3 a 2 Goliga Esta escapó Roberto Matos Grispo Goliga González Rocha Rocha A González Carmín Donera Cometió Fau En su perjuicio Hay una suerte De conversaciones Que no son del tono amable Precisamente Lateral Que favorece a River Grispo Que lo coloca A Viejten A Grispo Daniel Orega Está por terminar En el primer periodo De 15 minutos Daniel Orega Entrega y corta Forlán Otra vez lateral Peñarol Peñarol Consiguiendo su objeto Antría del partido Partido que va ganando Por 3 a 2 Aposca Aparece Corral En los últimos minutos Se ha mejorado Se ha mejorado bastante Su estándar defensivo De juez Corral Está por expirado El primer tiempo Ahí se escapa Cubillas Contra el gol Para River Peñarol Totalmente No de defensiva Sacó a dos aves Ahí aparece Caetano Otra vez Cubillas Se va a adelantar Grispo Todo River En la ofensiva Dentro de Grispo La buena Tomarena Amatosa Alarga Sobre Orega Ahí está Entro de Orega No alcanzó A cabezar nadie La recibe Daniel Ahí está Tira Con su pierna Derecha Con la que camina Muy bien Cortá Afuera En Viver Ahora no encuentra Brecha Abropelado Peñarol No encuentra El claro Suficiente Para buscar El remate Directo Tres a dos Y estamos ya En la finalización Del primer tiempo Suplementar Acá Gonzalo Hermindo Orega Entrego Sarmare Acá Dezcano Y Aiten La perdiosa La quita rocha Al pésar Que no la tiene Paco Grispo Lateral Forran Que lo hizo Desde muy atrás Y termina Cuando Forran Tomaba contacto Con la pelota Este primer tiempo Hay ingreso De público Al campo de juego Y el árbitro Está diciendo que no El cambio Debe hacerse De inmediato Gana Peñarol Por tres a dos Y River Plate Para poder Llevarse la copa Debe marcar Dos tantos Porque el empate Favorece a Peñarol Indudablemente Ahora es muy cómoda La posición De Peñarol Esta ventaja Le está dando Un sosiego Y una búsqueda En el congelamiento Del partido Que por supuesto No tenía antes Vuelve Peñarol Como ustedes Lo vieron Lo vieron A su esquema Netamente defensivo Todos los rebotes Que rechaza La defensa Peñarolense Perdón Están siendo controlados Por la gente De River Pero de cualquier manera Esta no tiene El arranque No tiene profundidad Y no solo El arranque Es el media cancha Que no busca Las puntas El arranque Inclusive Cuando se encuentran Frente al área Ahí ya se encuentran Con un paredón Entramos ahora En la fase final De este partido Tiempo suplementario Segundo periodo De 15 minutos Cala Peñarol Por 3 a 2 Caetano Que entregó a Joya Abadí Que devuelve Al peruano Lo hace correr La alcanzó Joya Frente a Matosa De unión De unión De unión Estuaria La pararocha Va a tirar La mentira Que se pudiera Dar vuelta Como ahora Si se dio River ahora Tiene un enemigo Implacable El reloj Hermino A Greco Entrando Sarnar Y entregaba A Daniel Oliga Que no alcanzó A dominarla bien A Isaac De Arco Prácticamente Esta noche Cae Santiago De Chile La magnífica Iluminación Del Estadio Nacional Que ha hecho presente Con sus mejores ganas Luis Cubilla Maniobra en el Oriental A Roberto Matosa Cortó Casi a tiempo Pero cortaba al fin De Tabaré González Solari A Matosa A ver Cubilla Entra otra vez A Matosa Rebote Que va a alcanzar Seguramente Y lo alcanzó El Moreno Pena Frente a Solari A Rocha Mientras Porrán Tira Rocha Cuando Porrán Entraba Solo por la derecha Son solo Dos hombres De Peñarol Que atacaron Tres minutos Del tiempo Suplemental Gana Peñarol Por 3 a 2 Entregaron a Ferrari Hermano Peñarol Hermano Peñarol Hermano Peñarol Otra vez Otra vez Ante Rocha Completamente solo Cabezo Completamente solo Ante la mirada Infávida De Amadeo Carrizo Con una calidad De la de los mejores Rocha Vio el arco Frenteó Como banca Y se la colocó En el ángulo imposible De Amadeo Carrizo Y de nuevo Quedada evidente De la defensa Riverplatense Hay un claro Espantoso Dentro de la área Esa Gana Peñarol Por 4 a 2 Y ya prácticamente Se puede afirmar A pesar de que el partido Termina siempre En el último minuto De que Peñarol Está A un paso De la copa de América Abaña arriba Oiga No tocaron de atrás Hugo Pau Solari que da a cubillas La alegría inmensa De los uruguayos Que se vinieron Hasta Santiago de Chile Para dar este encuentro Se siente Peñarol Desde los 4 costados Con tímidos gritos De la gente uruguaya Que está acá Hay un particular Que está peleándose De palabra Con Hermindo Negra La cámara Lo habrá tomado Lo suficientemente bien Como para poder individualizarlo Cubillas Peleando esa pelota Con Caetano 8 minutos Del segundo tiempo Suplementario Gana Peñarol 4 a 2 De barrio del play Sin fuerza ya Grispo Sacó El jugador Tabaré González Tira de primera Intensión Con violencia Más Sacó El corre El Mazurkiewicz River se fue diluyendo En el ataque Lo buscan a cubillas Entró el área Va al centro Va a cabecear Peñarol Tira a la liana Hay un hombre De Peñarol Caído En el área De su propio equipo El juego se detiene Y también Con el juego El cronómetro Del árbitro Del partido Entra Roque Gastón Máspoli El contento Ahora Director técnico De Peñarol Al campo De juego También Y en el córner Ahí la recibía Sarnari Entrego a Vietes Va a tirar Matosa Sacó Tabaré González A para Solari Que avanzaba Por la derecha Pelotazo largo Y está completamente Sol a Spencer Que le hizo Que abandonó su arco Lo frenó Ahí Frao Lo frenó A Spencer Cuando este El ecuatoriano Se iba de chistos Y al gol Estaba completamente Solo Por lo menos Tuvo la habilidad De hacerle el foul Fuera del área Y la noción De distancia Que tuvo Para hacérselo Fuera del área En lo que salvó Esta jugada Si no era gol Batida Rocha Sol el arco Mano Tío Carrizo Diez minutos Del tiempo Suplementario Peñarol Cuatro River Plate Dos Joya Está Spencer Cabezo Spencer Y saca Grespo González Entregaba Forlán Lo busca La rocha Fue hacia el arco Y Carrizo Que deja pasar Porque es tiro De arco En juego De alto Con centros De la olla Siempre primero Los morenos Tarnari Va entregando A Onegas Lo busca Más en la punta Lo encontraron Está el escano La alargó Demasiado más Último Cinco minutos Del partido Peñarol Cuatro River Plate Dos Y la copa De América Le va quedando A los uruguayos González El cruce Era para Spencer Y Hermindo Onega Entregaba A Carrizo Diez Impide Que él la tome Amatosa Se vuelve A Onega Que avanza Desde su defensa Sacó Cortés Con poca dirección La liana Cruce equivocado Salió Cortés Y lateral Sin claridad Sin claridad Para el peligro Para la mandada En la gente De River Ya Matosas A Hermindo Onega Sacó Cortés Doce minutos Del tiempo Suplementario Del segundo Peñarol Cuatro River Plate Dos Zarnari Entregaba Entregaba a Solari Y hay Corner Favorable River Plate Solari Que ha seguido Corriendo Con todo Y con la misma fe A pesar Del resultado En contra Lo hace El propio Solari Ahí está Matosas Va a entregar A Bas Que tira Rebota Sobre Sobre Nadie El árbitro Entiende que hay Tiro de arco Estamos en los últimos Tres minutos Del partido Peñarol Señoras y señores Campeón de América Spencer que devuelve A Barí Otra vez toca Para Spencer Que está Offside Matosas Corta Buscándolo A más Avanza El once De River Plate Y tocó ya Y está ahora sí Otra vez Completamente Solo Spencer Carrizo Y abandona el arco Y vuelve a ser Pau Ha sido una obsesión Para River La punta izquierda Ocupada por Goya Para River Y para Carrizo Entra Rocha Los frenó Vietes Entregan a Hermindo Pelotazo a más Bien colocado Daniel Olega Da con el buscador Hermindo Ahí está Forlán Ganó el Oriental González Que devuelve a Mazurkevich Últimos Dos minutos Del partido Ahí va Rocha A buscarla Grispo Grispo Que devuelve a Carrizo Ahí avanza Grispo Arranca De River Plate Ya están perdidas Las esperanzas En el equipo Millonario Meñarol Ha dado una muestra De fe Y de voluntad Muestra que hace Mucha falta Al fútbol Argentino Sin duda Luis Cubillas Roberto Roberto Matosas Hermindo Hermindo A Matosas Al centro Lo sacó Mazurkevich Y se fue al córner Porque es realmente Increíble Iba perdiendo Dos a cero Y gana Cuatro a dos Y la verdad Que River Las tres cuartas Partes del partido Principal De los 90 minutos De juego Fue dominador Grispo Tiró al centro Rebotó en González Y Forlán Hace el esfuerzo Para impedir El córner A busca Cubillas Grispo Adelantado Otra vez A Cubillas 30 rochas A Cospencer Ahí sale Carrizo Entrega Matosas Alarga A Onega Último minuto Y Peñarol Campeón de América Se va más Se encontró Con Abadí La sacó Tabaré González Abadí Que lo vuelve A buscar a Spencer Claro Está solo River se ha ido Ya desesperadamente Arriba Sin poder concretar Esa sancion Otra vez Spencer Solamente Viete frente a él Lo va erudiendo Lo desborda fácil Incluso Bueno Y entonces Como para que el tiempo Juegue a su favor La puntea Mandándola afuera Incomprensible Un poco Sacugada ¿No? Están realmente Cantados Ya no dan más Ni los de River Ni los de Peñarol Y parece que no tenía más aire Ahí justamente Están acercando Para darle algo Al Moreno Está por terminar El partido Gana Peñarol Por 4 a 2 Y está González Entrega Rocha Este alejano En la vuelta Del Paraguaso Devuelve a Mazurkevich Y termina el partido Ha finalizado El partido Señoras y señores Con el triunfo De Peñarol Por 4 a 2 El equipo uruguayo Campeón de América Y va a dar Señoras y señores Una fuerte De vuelta olímpica El equipo de Peñarol Que se gana Por fuerza Por vergüenza deportiva El aplauso Del público chileño Y cuando se retira El campeón de América Peñarol De Montevideo Nosotros le decimos Y se apaga las luces Acá en el Estadio Nacional De Chile Que esto fue Telefútbol Desde Santiago de Chile El Podcast es de Chile Que esto fue Telefón Gracias. 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 Gracias.